En este momento vamos a hacer un pase desde el Poliero de Caracas con motivo de celebrarse hoy 8 de octubre, el Día del Médico Integral Comunitario. Adelante. Así es, muy buenas tardes Juan Carlos. Nosotros iniciamos esta transmisión desde acá de la cúpula del Poliero de Caracas, donde hoy se realizará un acto de grado con motivo de celebrarse los primeros. Es la primera promoción de especialistas en medicina general integral que se gradúan en nuestro país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, estará encabezando este extraordinario evento que se realiza acá en la ciudad de Caracas. Como tú lo indicabas Juan Carlos, hoy es el Día Nacional del Médico Integral, decretado por el presidente de la República en el año 2008, precisamente para honrar la memoria de ese líder revolucionario como lo fue el Chet Guevara. Hoy, precisamente, este ejército de hombres y mujeres de batas blancas, como ellos mismos se denominan, están hoy acá para recibir su título. Recordemos que este programa social es como lo es el programa de formación de medicina integral comunitaria, legado del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, gracias a esos convenios que se mantienen con la República de Cuba por más de 15 años en nuestro país, y que han estado fortaleciendo todos los programas sociales en materia de educación y más en materia de salud. Hoy, esto es parte de ese trabajo que se ha venido realizando en nuestro país. Importante también acotar que como parte de este programa de atención social en materia de salud, ya hoy en nuestro país tenemos un registro de al menos más de 21.000 médicos y médicos comunitarios egresados de este programa social. Ya allí podemos observar a través de las imágenes de venezolana de televisión lo que es la entrada del primer mandatario nacional. Allí lo podemos ver. A través de las imágenes ya se dirige a saludar a los asistentes. La República Bolivariana de Venezuela. Es importante también destacar que esta primera promoción que hoy se gradúa en este posgrado, es importante acotar posgrado especialistas en medicina general, se estarían incorporando al fortalecimiento de lo que es el plan Barrio Adentro 100% cobertura de atención primaria y prevención, así tal cual como lo anunciaba el primer mandatario nacional durante lo que fue su programa televisivo en contacto con Maduro número 69. Él ya lo anunciaba que estos 5.000 nuevos médicos y médicas que hoy reciben este título de especialistas se estarían incorporando a fortalecer este programa de atención social de nuestro país. Allí nosotros podemos apreciar parte de lo que es el sonido ambiente que se vive acá en el poliedro de Caracas. Vemos al jefe de Estado saludando a parte de lo que son estos nuevos especialistas que hoy están presentes acá en el poliedro de Caracas para recibir su título. Vemos cómo estreza la mano de algunos de ellos. Importante también destacar que al presidente de la República lo acompaña la ministra de Salud, Luciana Melo. También está presente el vicepresidente para el área social, Jorge Arriaza. Es importante destacar que este programa de atención como lo fue este programa de formación de médicos y médicas comunitarios fue impulsado por los presidentes Fidel Castro y el comandante supremo Hugo Chávez en el 2005 para precisamente saldar esa deuda que venía arrastrando Venezuela desde la Cuarta República en materia de salud, como en aquellos tiempos la salud era privatizada. Ahora, hoy se garantiza este derecho como un derecho fundamental, claramente establecido en la Carta Magna, específicamente en su artículo 83. Allí está establecido que la salud se convierte en un derecho fundamental del gobierno revolucionario. También podemos apreciar parte de lo que es el sonido ambiente acá en el poliedro de Caracas, música. También vemos cómo continúa el primer mandatario nacional saludando a parte de los presentes, saludando a todos estos hombres y mujeres que hoy están acá en el poliedro de Caracas para recibir su título y iniciar una nueva tarea en la revolución bolivariana, como es ir. Como lo decía también el jefe de Estado, una de las tareas fundamentales de estos hombres y mujeres es visitar cada una de las comunidades de nuestro país, aquellos sectores más desposeídos, aquellos sectores donde existe esa necesidad para atender al pueblo venezolano, brindarle ese beneficio de la salud. Estos hombres y mujeres se estarían incorporando al trabajo que viene realizando el pueblo organizado en cada una de las bases de misiones. Recordemos que son ocho estados priorizados donde se han instalado las bases de misiones de nuestro país para atender al pueblo de manera integral. Y la salud es parte fundamental de la atención que debe recibir el pueblo venezolano. Ya podemos observar que el primer mandatario nacional se dirige al presidio, desde donde va a dirigir este importante acto que se celebra acá en el poliedro de Caracas. Vemos también que se encuentra acá presente el embajador de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, Rogelio Polanco. Lo podemos apreciar en las imágenes que podemos transmitir a través de venezolanas de televisión. Ya el jefe de Estado está conversando con ellos. También está presente el jefe de las misiones de Cuba en Venezuela, señor Víctor Gaute. Es importante también resaltar que actualmente al menos a más de 35.000 estudiantes de medicina integrada en comunitaria se encuentran en las aulas de clases. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da codiar venida al acto de grado de especialistas en medicina general integral, promoción Hugo Chávez Frías. Así, bajo la cúpula del poliedro, en el marco de la celebración del Día del Guerrillero Heroico, Día Nacional del Médico Integral Comunitario y Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Nuestro himno nacional... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bolivar, mi padre Bolivar, mi padre Bolivar, mi padre Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda. Dios del corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Sonido de la Comunitario y Día Mundial de los Cuidados Paliativos. ¡Gracias por ver el video! 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 Video Institucional, Medicina Integral Comunitaria, el Ejército de Batas Blancas. Ustedes son la vanguardia, la vanguardia de la nueva medicina social comunitaria en Venezuela. Vamos a hacer un cambio radical, a dejar atrás la medicina capitalista, la medicina inhumana, la medicina como instrumento de explotación de los pueblos. Ejemplo para el mundo. Felicitaciones muchachas, felicitaciones muchachos. Estamos orgullosos de ustedes. ¡Que vivan los médicos venezolanos y las médicas venezolanas! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la medicina integral comunitaria! ¡Que viva el socialismo! ¡Independencia y patria socialista! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias muchachos! ¡Me hacen ustedes muy felices! ¡Hasta la victoria! ¡Tiempo! ¡Gracias a los medios de comunicación y las herramientas que tenemos audiovisuales! ¡Vamos a proyectar otro video! ¡Vamos a proyectar otro video! Bien, presentes aquí el Estado Miranda, el Estado Zulia, el Estado Táchira, y el Estado Amazonas, Anzuategui, Apure, Aragua, Marinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, y ya vamos a continuar con los demás porque viene la proyección del video. El médico debe estar allí, en el corazón del pueblo. Con la llegada del comandante Chávez en el año de 1999, se inicia en Venezuela un proceso de transformación en el sector salud. Se acabó la exclusión, ahora es cuando el pueblo tiene acceso a la salud de calidad gratuita, salud preventiva. El 21 de agosto de 2005, es concebido entre el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, el programa de formación de medicina integral comunitaria. Estamos hablando de la formación de ese ejército de médicos. Y a ti te gusta una cosa histórica, señor Yamarco, si te parece, el compromiso de Sandino. El compromiso de Sandino. El compromiso de Sandino. Se trata de una medicina socialista revolucionaria al servicio del pueblo. Sandino, ustedes se comprometen con la patria y se comprometen conmigo a que ustedes siguen estudiando de una vez. Y pasen de manera inmediata a estudiar una especialidad, dos, tres, cuatro especialidades, para que ustedes sean los médicos y las médicas de mayor conocimiento científico que jamás haya habido en esta tierra venezolana. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. Soldados de la vida y el amor. Vayan a llenar de amor, de mucho más amor. Esos hospitales. Vayan a ser patria día por día. Vayan, pues, a la batalla por la humanidad. A la batalla por la vida. Ejército de Matablanca. Libertadores y libertadoras de la patria nueva. Que Dios los bendiga, muchachos. El compromiso de Sandino se está cumpliendo. Médicos para la vida. Humanistas y socialistas. Médicos para la vida. Socialistas y humanistas. Solicitud de conferimiento de títulos especialistas en medicina general integral, a cargo de Edith Esperanza Moncada Osorio, quien obtuvo la segunda mejor calificación en el orden de mérito de la promoción Hugo Chávez Frías, acompañado del doctor Jorge Caro. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Lectura de resolución para el conferimiento de títulos por el doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Acta de resolución para el conferimiento de títulos de médicos y médicas especialistas en medicina general integral, de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Caracas, 8 de octubre de 2016, año 206 de la Independencia, 157 de la Federación y 17 de la Revolución. Basado en las funciones que me confiere la ley, en mi condición de rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, por cuanto todos ustedes han cumplido los requisitos académicos legales previstos en la ley, mediante este acto solemne, les hemos convocado para conferirles los títulos de especialistas en medicina general integral, para que sirvan al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, en las áreas de salud integral comunitaria correspondientes, y donde quiera que la patria y la revolución lo requiera. Buenas tardes. Entrega de títulos de especialistas en medicina general integral, a los 24 mejores promedios por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Graduandos a recibir títulos de especialistas en medicina general integral, promoción Hugo Chávez Frías. Ciudadana Claudia Radoica Andiques González, graduada por el estado Miranda. Ciudadana Edic Esperanza Moncada Osorio, graduada por el estado Zulia. Ciudadano Jorge Contreras Caro, graduando por el estado Táchira. Ciudadano Yadira Luna Núñez, graduada por el estado Amazonas. Ciudadana Isabel María Arias Palao, graduanda por el estado Anzuátegui. Ciudadano José Gregorio Santano, graduando por el estado Apure. Ciudadana Karina Andreina Ricardo Alemán, graduada por el estado Aragua. Ciudadana Rosmari Alida Camacho Valera, graduanda por el estado Varinas. Ciudadana Sujail Yamilek Heredia de Rodríguez, graduanda por el estado Bolívar. Ciudadano Leison Danilo Quijada Subero, graduando por el estado Carabobo. Ciudadana Jorlis Chandia Moreno, graduanda por el estado Cogedes. Ciudadano José Daniel Albornoz, graduando por el estado Delta Amacuro. Ciudadana Jorlis Chandia Moreno, graduando por el estado de la Ciudad 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 de la Ci venezolana siga avanzando en su conocimiento científico integrado de especialista en medicina general cuente con este batallón del ejército de batas blancas para dar brindar saludo a nuestro pueblo venezuela y el tipo de artesón donde usted nos mande como fue y se llama esperanza moncada la esperanza del moncada que hecha realidad la esperanza felicitaciones gracias buenas tardes presidente jorge caro jorge caro jorge caro muchas gracias presidente muchas gracias presidente que quieres estudiar tu traumatología señor presidente muchas gracias amén muchas gracias la primera promoción que se está realizando en nuestro país yadira bien acotar que actualmente al menos 10.300 estudiantes continúan cursando este estudio de pojorado en nuestro país méxico de méxico un aplauso para méxico viva méxico felicidad 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 y que vengo yo de ríos de ríos isabel isabel felicidades gracias tú eres de aragua no de anzuategui anzuategui tierra de oriente así es felicidad gracias gracias jose gregorio jose gregorio hernández gracias presidente jose gregorio santana tú eres de los bravos de apures de apures apures los libertadores de apures así es felicitaciones gracias presidente que quieres estudiar ahora si vas a seguir estudiando traumatología También, tenemos dos traumatólogos, pues. O investigación. Bueno, las dos cosas pueden ir juntas. La especialidad con la ciencia, siempre. Hay que elevar la calidad y la capacidad científica, ética y humana de todos nuestros médicos. Una nueva medicina, la medicina que ha sido fundada por el ALBA, por Fidel y por Chávez. Y seguiremos luchando. Carina Ricardo, ¿tú eres de dónde? De Aragua. Aragua, que viva Aragua. De Villa de Cura. ¿Qué quieres estudiar ahora? Ostetricia, Dios mediante. Y lo vas a estudiar. Así será. Y yo mismo te voy a dar el título. Amén, así será. Gracias, presidente. Felicidad. Gracias. Rosmarie Alida Camacho. ¿De dónde eres tú, Rosmarie? Del estado de Varinas. ¡Varina! Ayer estudiamos en Sabaneta. Enciera del presidente. Sabaneta, un saludo a Dan Coromoto. Ok. ¿De qué parte de Varinas eres? Municipio Obispo. Mira, ¿qué quieres estudiar ahora? Bueno. ¿Cuál otra especialidad quieres estudiar? Quiero medicina crítica o medicina interna. Excelente. Te felicito. Tenemos bastantes necesidades respecto a eso. Felicidades. Gracias. Sujail Heredia. ¿De dónde eres tú? De San Félix, tierra de luchadores. Bueno. Vamos a los 200 años de la batalla de San Félix. Así es. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué más quieres estudiar? Quiero estudiar ginecotetricia porque hace falta gran parte de especialistas ginecotetricistas. Felicidades en nuestro pueblo, en la comunidad. Correcto. Felicidades. Gracias. Leison Quijada. Correcto. ¿Ah? ¿Tú eres de...? Carabobo. Carabobo. Que viva Carabobo. Nativo de Sucre. Nativo de Sucre. Nativo de Sucre. Nativo de Carabobo. Felicidades. Gracias. Yorlis. Yorlis. Yorlis Moreno. ¿De dónde eres tú, Yorlis? Del Tinaco, Estado Cogedes. Tinaco. Estado Cogedes. El llano venezolano, Estado Cogedes. Bueno. Vamos a colocar tu medalla. ¿Qué quieres estudiar? Ginecotetricia. Ginecotetricia. Correcto. Bueno. Felicidades. Que me diga. Muchas gracias. José Daniel Albornoz. ¿De dónde es Albornoz? Del Tamacuro. El Tamacuro. Hubo un tremendo acto ayer. Sí, señor presidente. Quiero decirle de parte del Del Tamacuro, de los médicos generales integrales y del batallón 51, que lo esperamos en el Delta. Bueno. Y otra cosa que le quiero decir, señor presidente, cuídese, que ya perdimos un líder y no podemos perder otro más. No. Y otro, presidente, lastimosamente tengo que decirlo. Yo me gradué en la misión Riva. Fui luchador social del Frente Francisco de Miranda. ¿Tú sacaste tu bachillerato en la misión José Félix Riva? Me hice... ¿De qué año a qué año? Del 2006, presidente. Para que ustedes vean. Y luego empezaste a estudiar medicina. Me hice un curso de trabajador social por el Frente Francisco de Miranda. Correcto. Posteriormente fui a hacer un curso de cuadro de la revolución o facilitador de la escuela rovincioniana. Me hice después médico en la República de Cuba, que le agradezco mucho. ¿Dónde estudiaste en Cuba? En Matanzas, en La Lange y posteriormente Matanzas. Qué bueno. Tremenda experiencia. Y ahora me hago médico general integral. ¿Y qué quieres estudiar más adelante? Cirugía. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 29 años. Próximo cirujano en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por todo. Solo en revoluciones es posible. Lo esperamos en el Delta, señor presidente. Allá vamos ya. Pronto. Gracias. 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 Ciudadano Cristian Rigoberto Medina Acuña, graduando por el Distrito Capital. Ciudadano Alexis José Padilla Mabo, graduando por el Estado Falcón. Ciudadano David Zodian Ruiz Vargas, graduando por el Estado Huarico. Ciudadana Gabriela Coromoto Timagro de Montilla, graduada por el Estado Lara. Ciudadano Eli Josué Mora Carrera, graduando por el Estado Mérida. Ciudadana Delia Teresa Mundaray González, graduanda por el Estado Monacas. Ciudadana Carmen Azucena Pérez Jerónimo, graduanda por el Estado Nueva Esparta. Ciudadana María Tibisay Guevara Hernández, graduanda por el Estado de Monacos. Ciudadana por el Estado Portuguesa. Ciudadana Milaiseis Margarita Sánchez Salazar, graduanda por el Estado Sucre. Ciudadana Aide Moreno Rodríguez, graduanda por el Estado Trujillo. Ciudadana Karen Michelle Kelly González García, graduanda por el Estado Vargas. Ciudadana Marimac Crespo Agüero, graduanda por el Estado Yaracuy. Cristian Medina. Ciudadana ¿Eres tú? Distrito Capital. Distrito Capital. ¡Que viva Caracas! ¿Qué estudiaste de Medicina dónde? Aquí en Venezuela, Presidente. Perfecto. ¿Y has sacado tu especialidad? Sí, sí. ¿Qué edad tienes? 30 años, presidente. ¿Qué vocación tienes para nuevas especialidades? ¿Qué has soñado? Siempre he querido estudiar, posterior a esto, medicina interna y posterior a medicina interna, terapia intensiva, presidente. ¿Ese es tu sueño? Eso mismo, presidente. En revolución se va a hacer realidad. Gracias, presidente. Alexis Padilla. ¿Qué edad tienes tú, Alexis? 31, presidente. ¿Y de dónde vienes? De Paraguara, Punto Fio, Estado Falcón. ¡Que viva el Estado Falcón! ¿Qué sueñas estudiar de nuevas especialidades para ayudar a nuestro pueblo? Bueno, siempre me ha gustado la ginecostetricia. Esta es mi... Tu vocación. Tu sueño y tu meta se cumplirán en revolución. Amén, amén. David Ruiz. ¿Cuánto mides tú, David? 1,86. 1,86. ¿De dónde vienes? De Valladolid a Pasco, Estado Huarico. ¿Qué edad tienes? 31. ¡Que viva el Huarico! ¿Qué sueñas estudiar? Anestesia. Anestesia. Próximo anestesiólogo de la patria. Tus sueños serán realidad en revolución. Gabriela Colomoto, Timauri. Señor. Ese apellido Timauri es de Oriente, ¿verdad? ¿No? De Ziqui Ziqui. De Ziqui Ziqui. Ajá. Bueno. Gabriela Colomoto, ¿qué piensas estudiar? ¿Qué sueñas? Medicina Forense. Forense. Señor. Ah, muy bien. Una buena rama de la medicina. Sí, señor. Bueno, tus sueños serán realidad. Y venimos allá en el Estado Lara, en la ciudad crepuscular. Mira, ahí está tu madrina. Ahí está la madrina. Madrina, ven para que la salude. Esperamos la próxima. Canta en jefa. Aquí está Carmen Teresa. Señor. Tiene cara científico. Josué Mora. ¿Ah? No, no, no. ¿De dónde eres tú? De Tierra Andina, del Estado Mérida. Estado Mérida. De Tierra Mérida. Bueno. ¿Qué tienes tu título? ¿Qué más quieres estudiar? ¿Qué sueñas? Pediatría. Pediatría. Muy importante la pediatría. Y todas las ramas del conocimiento que se desprenden de la pediatría. Que es cuidar a nuestros niños y niñas. Desde su primer chillido, desde su primer respirar en esta vida. Delia Teresa. Así se llamaba mi mamá, Teresa. ¿De dónde vienes tú, Teresa? Mi monagas, presidente. Mi monagas. ¿Qué sueñas estudiar? Infectología. Imagínense. Todas las ramas del conocimiento de las ciencias de la salud. Te felicito. Tu sueño será realidad. Cuenta como parte de un debate blanca en un año. Leales a Chávez. Hijos de Chávez y en defensa de esta revolución. Que Dios te bendiga. Gracias. Hasta la victoria siempre, te digo. Pérez Jerónimo, ¿de dónde vienes? Natural de Caracas, representando al Estado Nueva Esparta, presidente. Nueva Esparta. Somos 36 especialistas de Medicina General Integral. Pura mujeres, mira, y no hay ningún hombre que se haya graduado. Por aquí está, por otra parte. Bueno. Presidente, permítame decirle. Sí. Que para mí es un honor y para mí el Estado que represento está recibiendo mi título de especialista hoy. Es como si nuestro comandante Chávez estuviera aquí. Así lo siento y así lo agradezco. Gracias. 100% de lealtad. Nosotros estamos egresando de esta especialidad, que es una especialidad muy completa. Nosotros tenemos funciones docentes, administrativas, investigativas y gerenciales que vamos en el marco del programa del 100% de cobertura que usted ordenó y vamos para la patria. Usted ordene que nosotros cumplimos. Así es. Un abrazo, pues. ¿No me dijiste que querías estudiar? Seguir profundizando nuestra especialidad, porque es una especialidad muy completa para formar el relevo, hacer los diplomados y las maestrías que están haciendo. Mira, acaba de decir algo muy importante, Carmen. Pérez. Azucena. Ahí aseguro nunca nadie le dice Azucena, ¿verdad? Carmen, mira Carmen Azucena. Ustedes tienen que formarse para la docencia, para la pedagogía. Necesitamos cientos de nuevos profesores y profesoras, porque tenemos que llegar a la meta de 60.000 nuevos médicos integrales comunitarios para los próximos años. Tenemos que abrir cupos, ministro, Jorge Arriaza, para miles de jóvenes, miles, que quieren estudiar medicina. Y también están saliendo del bachillerato ahora. Así que muchos de ustedes deben ser también los que tengan mayor vocación, quieren destacarse. Para la enseñanza, bienvenido a las universidades públicas. Así es, señor. En la educación pública gratuita y de calidad, solo garantiza la revolución bolivariana. María Tibisay. Guevara Hernández. Guevara. Aquí está una hija del Che, María Tibisay. Hoy te doy cumpleaños. ¿Estás de cumpleaños también? Sí, de cumpleaños. Mira, el día del guerrillero heroico está de cumpleaños, María Tibisay Guevara. María Tibisay, ¿cuál es el sueño tuyo para continuar tu carrera de médico de la revolución? Sigue profundizando y, por supuesto, especializarme un poquito más en la carrera, en la nefrología, que es lo que me gusta. ¿Qué te gusta que te doy? Nefrología. Excelente. Mira, todas las ramas del conocimiento de la medicina. Milacis Margarita Sánchez. ¿De dónde viene? Natural de Río Caribe, municipio de Arimendi, Estado Sucre. Tierra del Gran Mariscal de Ayacucho. Así es, del Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cuál es el sueño que tienes para continuar formándote, estudiando? Me gustaría especializarme en pediatría y luego hacer salud pública. Excelente. Ese sueño se te va a hacer realidad en una revolución. Amén. Felicidades. ¿De dónde? De Carache está otro millón. Carache, Aide Moreno Rodríguez, la tierra del doctor José Gregorio Hernández. Y del doctor Arnaldo Gabernón. Igualmente. Bueno, estamos santificados por la tierra de Trujillo. Karen Michel González. ¿De dónde eres tú, Karen? Guatemalteca. ¿De Guatemala? Así es. Bueno, un aplauso a Guatemala, a Centroamérica, a Nuestra América. Felicidades. Gracias en Cuba. La tierra de Jacobo Arbenz. Así es. Tierra misteriosa, de leyenda. De Miguel Ángel Asturias también. De Miguel Ángel Asturias. Así es. Me da una gran alegría colocar esta medalla en el cuello de una mujer latinoamericana que está cumpliendo servicios internacionalistas como Ernesto Che Guevara. ¿Quieres seguir estudiando? Sí, claro. ¿Qué sueñas con estudiar? Medicina intensiva. Bueno, la revolución lo va a garantizar. Gracias. Maritmar. Maritmar Crespo. Crespo Agüero. ¿De dónde eres tú, Maritmar? Del estado de Yaracuy. Vengo del municipio de Urachiche. Urachiche. Bueno, un saludo al estado de Yaracuy. Un pueblo que lo quiere mucho y que son bastante luchadores. Sí. Tierra Andresote, María León, tierra mágica. ¿Qué piensa estudiar? Bueno, pienso estudiar pediatría para poder ayudar a los niños que son el futuro de mañana. Así es. Que Dios te bendiga. ¿Qué pensaron los profesores? ¿Qué piensa estudiar? 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 Finaliza lo que es la entrega de títulos. Palabras de la doctora Claudia Antique. Médico integral comunitario de la Universidad de la Ciencia de la Salud. Son especialistas de Medicina General Integral. Buenas tardes. Hoy es un día que traduce y se materializan los sueños y los pasos arraigados del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Un día para marchar y celebrar laboriosamente el sonido de los campanarios, esos que anuncian la continuidad del fervor y la dignidad de sentirse hijos de esta tierra, de los valores que en ella se siembran para erigir contra la adversidad que nos acechan. Hoy, en este recinto, nos reunimos para celebrar un evento trascendental e histórico, la graduación de 5.016 especialistas en MGI. Está conformado por el 77% de mujeres y el 23% de hombres. ¡Vivan las mujeres! Hablo desde mi condición como vocera nacional y del Estado Miranda. Agradezco primeramente a Dios por habernos permitido a todos haber culminado nuestra meta trazada. Agradezco a mi madre, mujer ejemplar, que me dio ejemplo en el andar del vivir y fue forjadora de mi preparación ante la vida. A mi hermano por su apoyo incondicional. A mis tres hijas le digo que las amo, pero le pido perdón por tanta ausencia. Pero la patria me llama, la patria me llama y debo de cumplir. A nuestro eterno comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy estamos aquí gracias a él, gracias al eterno comandante. Hoy nosotros somos médicas y médicos de la República Bolivariana de Venezuela por haber tenido él esa visión futurista, inmensa confianza depositada en cada uno de nosotros para continuar asumiendo la responsabilidad del sistema de salud. Pero ahora somos especialistas. A mis queridos colegas que conformaron durante todo este periodo la vocería nacional, les agradezco todo su apoyo. A la misión médica cubana, que son esenciales en nuestra formación. Todo mi apoyo y mi amor, mi respeto para ustedes. Al Instituto Alnordo Gabaldón y a la Universidad de la Ciencia de la Salud, las cuales se integran para la formación de profesionales del sistema público de salud. Agradecimientos muy, muy especiales al presidente Nicolás Maduro por todo su apoyo, presidente. Por seguir el legado de nuestro comandante. Cuente usted con este batallón de batas blancas. Para lo que usted nos llame, nosotros vamos a estar dispuestos a trabajar, presidente. En el día de hoy, 8 de octubre del 2009, el comandante decretó este día como el Día del Médico Integral Comunitario. En honor a Ernesto Che Guevara, quien ejerció su facultad de médico, guiado siempre por principios socialistas. Este acto ratifica y fortalece el compromiso de Sandino, asumido por los líderes de la revolución cubana y venezolana, en la ciudad de Sandino, Cuba, el 21 de agosto del 2005, de formar médicos y médicas con una visión internacionalista y antimercantilista de salud, para satisfacer las necesidades del personal calificado, para enfrentar los problemas más importantes y comunes de la salud en nuestros pueblos. Hoy más que nunca, el compromiso de todos los médicos generales integrales es transformar de nuestro sistema, es la transformación de nuestro sistema de salud, seguir la obra y acción de nuestro comandante Chávez, quien nos llamó médicos para la humanidad. Cito, ustedes, verdaderos médicos, sean como José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, sean como el Che Guevara, seamos como el Che Guevara, médicos para los pueblos, médicos para el socialismo, médicos para la humanidad. Bueno, nunca me cansaré de felicitarlos y de expresarle mi emoción, mi admiración, mi reconocimiento, son ustedes parte esencial de este grande orgullo patrio, orgullo nacional, orgullo bolivariano. Cierro a la cita. Somos protagonistas del rescate y de la acción de las transformaciones estructurales con numerosas modalidades para que la sociedad venezolana sea más sana, justa, solidaria, feliz y arraigada a su idiosincrasia, que a pesar de la permanente confrontación política que tratan de desmantelar las nuevas propuestas, estas modalidades han tocado todos los ámbitos nacionales. Como ejemplo, esa supuesta crisis humanitaria en salud que tenemos nosotros aquí y hoy estamos graduando 5.016 médicos humanitarios para la vida, para el pueblo y para el mundo entero. En 17 años de revolución, el inventario de obras hechas y sus resultados han reducido las desigualdades, han permitido ampliar los derechos de la ciudadanía venezolana, han ayudado a profundizar los sueños de la emancipación e igualdad con un sentir más humano que nos obliga a revestirnos de coraje y fortalecernos para defender nuestro sistema de salud y la patria. El posgrado de MGI constituye uno de los esfuerzos emprendidos por la revolución bolivariana y cubana para formar auténticos servidores públicos del área de salud con partícipes de los procesos de construcción de una nueva institucionalidad y sociedad que responda al imperativo constitucional de garantizar la salud como derecho social y fundamental y contribuyan a la creación y consolidación del sistema público nacional en salud. Los especialistas de medicina general ideada y desarrollada por el comandante Fidel Castro desde los primeros años de las décadas de los 80 permiten una concepción integral de atención al ser humano en su relación con el ambiente y la comunidad. Cada uno de nosotros ya tenemos las habilidades y el conocimiento para atender lo mismo a un niño que a un anciano, a una mujer que a un hombre o a una embarazada. Esta especialidad permite dar solución al 90% de las enfermedades y dolencias que aquejan a nuestras comunidades. Colegas, el tamaño de la responsabilidad por una mejor calidad de vida para todos es enorme. Exige resistencia, entrega, perseverancia. El momento histórico nos obliga a reconocer las culpas individuales y colectivas, a nutrirnos de nuestros acervos históricos, de nuestra realidad, a tomar decisiones y a exigirnos el tamaño de esta responsabilidad por una mejor calidad de vida para todos es enorme. Exige resistencia, compañero. Queda develado que el amor a Venezuela es el gran motivo para impulsar este país potencia. Los cambios significativos son muchos. Por eso nosotros, los profesionales de la ciencia, de la salud, debemos tener muy presente el juramento hipocrático, porque las necesidades son bastantes. La conclusión es la lucha colectiva por Venezuela. Hacia allá tenemos que ir, hacia los oprimidos, hacia los invisibilizados y pedir a Dios la reflexión de saber cómo actuar, cómo manejar las experiencias difíciles, a llevar consuelo a nuestros hermanos y a sumar a la batalla que continúa. De lo contrario, actuaríamos como empresarios capitalistas, como apátridas, indiferentes ante la tragedia humana, porque la patria no se vende, la patria no se traiciona y no se rinde, la patria se lleva en el corazón, teñida de amarillo, azul y rojo y nuestras ocho estrellas. Camarada Presidente Nicolás Maduro Moro, quiero que sepa usted que cuenta con nosotros. En usted está presentado toda la voluntad de los intereses vitales de nuestra nación, del pueblo venezolano. Cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías nos dijo que en usted representaba la continuidad de la revolución, estaba en lo cierto. Sepa que lo apoyamos y estamos con usted. Con la mayor lealtad y compromiso, lo apoyamos plenamente, comandante Nicolás, en su instrucción de alcanzar cien por ciento cobertura en salud. Nos comprometemos a dar cada uno y cada una de nosotros los esfuerzos para que todo en nuestro país sea adelante. El libertador debemos de llevar siempre nosotros a nuestros libertadores por delante. El compromiso con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, no olvidar, camaradas, que Chávez entregó la vida de él por nosotros. Y somos médicos y somos especialistas gracias a Hugo Rafael Chávez Frías. Buenas tardes. ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! De esta manera continúa el desarrollo de este acto que se realiza acá en la cúpula del poliéster de Caracas. Es importante acotar que estos nuevos profesionales de la medicina tendrán el compromiso y la responsabilidad de impulsar la medicina preventiva en cada una de las comunidades de nuestro país. Además, tendrán que ejecutar programas y promover la protección de la salud y transformar la situación de salud del individuo, la familia y la comunidad en general. recordemos que este logro que hoy concretan estos más de 5.000 hombres y mujeres ejército de batas blancas es el resultado de las diversas políticas sociales que se han impulsado en revolución bolivariana gracias a esos convenios entre Venezuela y la República de Cuba. Vamos a escuchar aparte de lo que es el sonido ambiente que se vive acá en el poliedro de Caracas. Nuestro compromiso es con la patria con la revolución bolivariana con América entera Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco la muerte que aquí se queda la clara a entrañame transparencia de tu querida presencia oh mandante Che Guevara tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verme y aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia oh mandante Che Guevara con las palmas arriba esos títulos arriba tu amor revolucionario te conducía a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario y aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia oh mandante Che Guevara seguiremos adelante como justo aquí seguimos y con Chávez y Fidel te decimos y aquí se queda la clara y aquí se queda la clara la extrañable transparencia de tu querida presencia oh mandante Che Guevara aquí se queda la clara la extrañable transparencia que tu querida presencia oh mandante Che Guevara Che Guevara ¡Vive Che Guevara! ¡Que viva Andrade! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Andrade! María Montenegro Secretaria de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías En la ciudad de Caracas distrito capital siendo la 1 y 30 de la tarde del día 8 de octubre de 2016 rector y secretaria de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías director del Instituto de Altos Estudios doctor Arnoldo Gabaldón y demás autoridades y docentes en el Poliedro de Caracas habilitado como recinto de la Universidad con el fin de proceder en acto público y solemne al conferimiento de títulos de especialistas a los estudiantes que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley y demás disposiciones que rigen la materia presentes los aspirantes y bajo juramento que tomarán a nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y estando presentes los ciudadanos y ciudadanas Jorge Arriaza ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología Luisana Melo ministra del Poder Popular para la Salud Carlos Alvarado rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías Ana Yadira Montenegro secretaria de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías Joel José Caraballo director ejecutivo del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios doctor Arnoldo Gabaldón con el ceremonial de estilo y procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley impusieron las medallas y entregaron los títulos de especialistas en medicina general integral quedando constancia en la presente acta firman doctor Carlos Alvarado rector de la Universidad de Ciencias de la Salud doctor Joel José Caraballo director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios Arnaldo Gabaldón profesora Ana Montenegro secretaria de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Rafael Chávez Frías Hugo Rafael Chávez Frías Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela felicidades a todos felicidades a todas a ustedes especialistas pueden sentarse están muy disciplinados en esta gran aula que es el poliedro de Caracas y quiero felicitar de manera muy especial a sus familiares a sus madres padres esposos esposas hijos e hijas con padres y comadres amigos y amigas vamos a darle un gran aplauso a la familia que es la que hace posible este milagro de la vida es un momento muy especial hoy 8 de octubre son la una y 44 minutos de la tarde de hoy 8 de octubre día día internacional del guerrillero heroico y mi primera palabra va para Ernesto Che Guevara y su ejemplo eterno el Cristo de América Ernesto Che Guevara que hace 49 años nació a la vida eterna creían los terroristas y asesinos que dieron la orden desde Washington después de su captura de fusilarlo creían que matándolo a bala y desapareciendo sus huesos su pueblo cubano su pueblo argentino su pueblo latinoamericano y los pueblos del mundo lo iban a olvidar que engañados estaban y están hace 49 años el Che Guevara fue asesinado pero inició una nueva vida la vida de convertirse en el ejemplo en la referencia en la imagen de toda la juventud rebelde del mundo de todos los buenos ejemplos de batalla de perseverancia de sacrificio de rebeldía revolucionaria honor y gloria Ernesto Che Guevara comandante de la dignidad de nuestro pueblo por eso siempre es muy especial que el día del guerrillero heroico sea el día de la medicina integral comunitaria el día del médico y la médica integral comunitaria aquellos que como ustedes van a dar amor salud conocimiento calidad humana calidad de vida a miles a miles y a miles de hombres y mujeres en sus hogares sobre todo en los hogares muy humildes que jamás en la vida tuvieron una mano una palabra un trato de afecto de amor de cercanía hay que recordar y yo voy a pedir que veamos de nuevo este video el segundo video donde nació todo esto los dos creadores Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías ¿quieren ver el día y el lugar donde nació? pues vamos a compartirlo en cadena nacional de radio y televisión con toda nuestra amada Venezuela ¿está listo video? vamos a compartirlo porque la revolución diría un buen filósofo quiero saludar de manera muy especial a este gran pensador filósofo y orientador nuestro americano nuestro americano se trata del compañero Enrique Dussel que nos visita en Venezuela gracias por estar con nosotros y entre nosotros un gran aplauso y a Ramón Gros Toquel puertorriqueño que viva Puerto Rico libre compañeros que han venido a compartir estos días para el debate y todo este proceso es un constructo lo llamarían que ha tenido sus distintos momentos este momento que estamos viviendo donde por ejemplo este compañero no tenía el bachillerato hace unos años donde está el compañero que estuvo en la misión José Félix Rivas sacó su bachillerato en la misión Rivas estudió medicina se graduó de médico y ahora se gradúa de especialista este momento hubiera sido imposible vivirlo si en Venezuela no hubiera una revolución bolivariana socialista cristiana humanista sería imposible hubiera sido imposible vivirlo si no hubiéramos batallado todo lo que nos ha tocado batallar si no hubiéramos derrotado cuando ustedes eran unos niños hace 14 años el golpe de estado contra el comandante Chávez aquel 11 de abril del año 2002 si ese día si hubiera impuesto aquel gobierno capitalista burgués neoliberal se hubiera acabado el proceso para construir una educación pública gratuita y de calidad y una educación orientada a la satisfacción de la felicidad y las necesidades de nuestro pueblo no hubiera habido medicina integral no hubiera nacido barrio adentro y ninguno de ustedes estuviera graduando hoy de especialistas hombres y mujeres del pueblo hijos de familias humildes a lo largo y ancho de todo el país por eso quiero si estamos listos vamos a ver este video y vamos a compartirlo por las redes sociales quienes de ustedes tienen twitter quienes de ustedes tienen página ¿cómo es que se dice Ernesto? Facebook ¿quiénes tienen? levanten la mano los que tengan página Facebook ¿quiénes tienen Instagram? bueno vale mira estos videos estos documentales pequeños que llevan tanto mensaje deben ser inmediatamente colocados en las redes sociales para que se multiplique el conocimiento la información y la verdad derrote tanta mentira y tanta manipulación adelante video el médico debe estar allí en el corazón del pueblo con la llegada del comandante Chávez en el año de 1999 se inicia en Venezuela un proceso de transformación en el sector salud se acabó la exclusión ahora es cuando el pueblo tiene acceso a la salud de calidad gratuita salud preventiva el 21 de agosto de 2005 es concebido entre el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez el programa de formación de medicina integral comunitaria estamos hablando de la formación de ese ejército de médicos y a ti te gustan las cosas históricas si te parece el compromiso de Sandino el compromiso de Sandino el compromiso de Sandino se trata de una medicina socialista revolucionaria al servicio del pueblo ustedes se comprometen con la patria y se comprometen conmigo a que ustedes siguen estudiando de una vez y pasen de manera inmediata a estudiar una especialidad dos tres cuatro especialidades para que ustedes sean los médicos y las médicas de mayor conocimiento científico que jamás haya habido en esta tierra venezolana ¿están de acuerdo? aprobado pues soldados de la vida y el amor vayan a llenar de amor de mucho más amor esos hospitales vayan a ser patria día por día vayan pues a la batalla por la humanidad a la batalla por la vida ejército de Batablanca libertadores y libertadoras de la patria nueva que Dios los bendiga muchachos el compromiso de Sandino se está cumpliendo médicos para la vida humanistas y socialistas humanistas y socialistas 5.016 especialistas en medicina general integral y ahora estos 5.016 médicos y médicas que han estudiado a fondo la medicina general integral vamos a hacer una cosa vamos a hacer una ola empezando desde aquí pero ya va no, espera, espera pero ustedes están a toque vale, ya va pero no ya va, ya va espérate a la cuenta de tres no me dejaron ni contar a la una a las dos ya va hacemos la ola ¿verdad? y cuando llegue aquí ahora pasa por aquí camarógrafo listos vamos a hacer una ola de alegría la ola de la alegría de barrio adentro 100% a la una a las dos y a las tres que viva barrio adentro 5.016 especialistas que ahora van a atender casa por casa pueblo por pueblo todas las comunidades del país todas las comunidades del país les pongo un ejemplo ustedes han recibido hoy la alegría se desborda en canto en gris en amor les voy a poner un ejemplo con este título que me ha dado quiero saludar al embajador de la república socialista de Cuba don Rogelio Polanco saludar igualmente al jefe de las misiones cubanas en Venezuela Víctor Gaute camarada al jefe de la misión médica cubana Roberto González Robertico al vicepresidente de misiones y grandes misiones Jorge Arriaza a la ministra Luisana Melo ministra de salud el excelentísimo el excelentísimo señor rector de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías doctor Carlos Alvarado ya tiene pinta de rector su señoría quiero saludar también de manera muy especial a la camarada líder de las mujeres patriotas y revolucionarias de nuestro gran pueblo patriótica ministra del poder popular para la mujer blanca de caos camarada gracias por estar en todas estas batallas de la vida del pueblo igualmente quiero saludar al rector de la universidad nacional experimental de la fuerza armada nacional bolivariana el mayor general Luis Eduardo Quintero siempre presente no parece un juego Caracas Magallanes vale miren les estaba mostrando a todo el país los tres documentos que se le entregan a ustedes doctores y doctoras de la república que consta haber aprobado y estarse graduando en la especialidad de medicina general integral validado por la república a través de esta universidad que recién fundamos es la universidad número la revolución profesor Dussel apenas en 17 años ha fundado 31 universidades para que nuestro pueblo y los hijos de nuestro pueblo se formen para participar en el desarrollo de la nación la universidad número 31 precisamente fue hace unos meses atrás cuando me tocó fundar la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías y esa universidad tiene que ir en fase de expansión rector Carlos Alvarado ministra ustedes pídanme a mí todos los recursos que hagan falta para expandir la capacidad de cupo para la juventud venezolana para formarse en todas las ciencias de la salud para expandir los cupos hasta en el pueblo más lejano de la patria allá en Tucupita en Boconó en Cabima en Ciudad Bolívar en Uspata en Caicara en Lorinoco en Irapa en Biscocuy llevar la universidad a Ciudad Ojeda Puerto Cabello el Guarataro 23 de Enero el Valle Coche llevar la universidad a la comunidad al barrio una gran universidad esa es la ventaja de nuestra universidad que sus aulas de clases están en los consultorios en los CDI y en todos los lugares donde se presta servicio de salud en barrio adentro 100% además de las aulas de clases y de los laboratorios y los centros científicos de investigación y formación fíjense de aquí no está una cámara cercana por favor aquí tengo el título de Lilia del Valle Sánchez Gamero ¿dónde está Lilia? mire ya está Lilia Lilia ¿de dónde eres tú Lilia? de Santa Teresa Santa Teresa del Tuy Santa Teresa del Tuy Miranda que vivan los valles del Tuy caluroso lugar de nuestra patria aquí está Lilia Lilia acaba de recibir me lo prestó para yo mostrarlo su título de especialista en medicina general integral felicidades Lilia yo creía que aquí decía como escribieron esta L yo creía que era Cilia Lilia por eso mira como está escrita ¿verdad? parece una C yo dije Cilia se graduó ahora además ella recibe ¿no? del Instituto de Altos Estudios doctor Arnoldo Gabaldón el certificado a doctora Luisana Melo por favor hágame un comentario además recibe como segundo documento la certificación que le da el Instituto de Altos Estudios doctor Arnoldo Gabaldón sí efectivamente presidente ellos durante toda su especialidad vienen siendo certificados por el Instituto Arnoldo Gabaldón que es un instituto que es adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud hoy con la universidad el instituto va a formar parte de la universidad comienza a integrarse a esa casa de estudio pero claro como ellos venían ya trabajando durante tres años con el instituto es el instituto el que les está dando la certificación y las notas entonces fíjense las notas que sacó Lilia miren tres periodos de estudio el primer periodo vieron las siguientes materias expediente docente trabajo especial de investigación examen práctico examen práctico y en promedio Lilia sacó 17.29 puntos nada en el segundo periodo sacó 15.62 y en el tercer periodo volvió a subir 17 el promedio del índice académico con que se gradúa Lilia del Valle Sánchez Gamero de los de los Valles del Tuy es 16.88 felicidades perdona que cuente todo esto en cadena nacional no se va a enterar nadie y en tercer lugar algo muy importante porque no se trata de graduarlos y punto vean a ver qué hacen con su vida ¿no? el tercer documento que se les entrega es la resolución firmada autenticada por el Ministerio del Poder Popular para la salud donde se les asigna cargo y lugar de trabajo en las comunidades en barrio adentro 100% y su reclasificación en las tablas y el tabulador de salud del país ¿qué me dice la doctora Luisana? Sí, efectivamente presidente hoy cada uno y cada una de ellas está recibiendo a cuál consultorio popular se les designa y a ellos a partir de ahora hacen todo el proceso de barrio adentro 100% es ir hacia su comunidad hacer todo lo que es el levantamiento de las necesidades y lograr entonces establecer los mecanismos para que esas necesidades sean cubiertos el médico general integral comunitario es el médico de cabecera es el médico de familia es el médico que arropa a la población es ese médico y esa médica que la población consulta para ser orientado no sólo es un tema de la atención médica per se que también es sino es el tema cómo ese médico y esa médica se convierten en el líder de su población para lograr construir políticas para lograr mejor dicho no construirlas porque la revolución durante 17 años ha construido políticas del buen vivir políticas para la felicidad es cumplir esa primera línea que usted nos ha indicado como lucha contra la guerra económica es proteger a esa comunidad que le está designada exactamente ese es el concepto y estamos construyendo por eso le decía que era un constructo permanente seguro muchos de ustedes estaban en sus casas éramos más jóvenes algunos eran niños y niñas cuando el comandante Hugo Chávez fundó la misión socialista barrio adentro ustedes recuerdan cuando escucharon por primera vez en su vida barrio adentro bueno la derecha apátrida esa derecha apátrida como lo dijo nuestra compañera Claudia en su momento cuando empezaron a llegar enviados por la inmensa generosidad y solidaridad del comandante Fidel Castro y de la revolución cubana empezaron a llegar 10 30 50 100 500 1000 2000 3000 4000 miles de médicos y médicas de Cuba a vivir a dormir a comer y a compartir todas las vicisitudes de la vida en los barrios de todos los campos y ciudades de Venezuela ellos decían que los médicos cubanos no eran médicos eran babalaos con el perfecto respeto a los babalaos y a todos los creyentes de la santería es una religión que nos vino del África ahí demostraban doble desprecio la derecha desprecio al inmenso esfuerzo hecho de manera exitosa por la revolución cubana y la revolución bolivariana para construir por primera vez un sistema de salud con arraigo en la vida de nuestro pueblo y desprecio bueno por las creencias religiosas de un pueblo dijeron que no eran médicos que eran curanderos con el respeto perfecto a los curanderos nuestras abuelas eran curanderas cuando uno le dolía por aquí la barriguita que le ponían llantén y a los 5 minutos se le quitaba verdad mi mamá no era curandera pero le metía también cuando uno le dolía la cabeza le ponía por acá mentol después apareció el mentol chino se acuerdan le ponía mentol chino aquí se le quitaba santo remedio verdad un desprecio secular ya producto de que ellos forman parte de élites y todo lo que signifique derechos sociales derechos del pueblo para la élite capitalista neoliberal retrógrada antipatria de la derecha sencillamente no lo entienden y siempre se oponen que hubiera pasado si el comandante chávez se deja intimidar por la campaña de los medios de comunicación las mentiras perseguían a los médicos cubanos en algunas calles de venezuela le hacían bullying ahora lo llaman bullying no es ustedes saben que es bullying verdad los perseguían y le tocaban una cacerola en el oído a una médica de 30 años que lo que estaba era dándole salud a nuestros viejitos a nuestras viejitas llevándole salud y una pastilla para aliviar un dolor a un hombre una mujer de un barrio pero el comandante chávez ustedes saben que nos forjó en su carácter irreverente rebelde revolucionario y el comandante chávez dijo la misión barrio adentro va la misión barrio adentro seguirá y así fue y ahí está la misión barrio adentro la gran base de la salud pública venezolana única en su estilo en el mundo solo en Cuba solo en Cuba hoy por hoy existe algo en el mismo concepto fundado por Fidel en los años 80 con los médicos de familia y los consultorios familiares por eso todo es un proceso y estamos llegando a un momento especial de ese proceso el momento de consolidar la calidad de la atención elevar la calidad científica del tratamiento y la atención preventiva de nuestro pueblo utilizando todos los conocimientos científicos de ustedes ahora como especialistas en un proceso de fortalecimiento del sistema público de salud de carácter universal y gratuito de la atención primaria desarrollando y aplicando el método clínico que ustedes han aprendido desarrollándolo en todos sus aspectos en la más estrecha comunicación e interrelación del médico y la médica con el ser humano con su familia con la comunidad sin intermitencia el médico vive en la comunidad y el médico y la médica está todos los días al lado y pendiente del desarrollo de la salud pública de la comunidad es un nuevo paradigma un nuevo concepto pero además el concepto lleva al carácter solidario humanista gratuito universal y socialista ese es el carácter de nuestro sistema público en proceso avanzado de construcción y en vías de consolidación ir a a la visita diaria casa a casa cuánto se aprende cuánto se enseña cuánto se da cuánto se recibe en una relación profundamente humana motivante yo le he dicho a la compañera Claudia que tuvo extraordinarias palabras quiero que le demos un aplauso a reconocimiento Claudia de América que yo quiero y así lo planteo vicepresidente del área social ministra rector yo quiero que convoquemos muy pronto un congreso de la patria de todos los médicos y médicas integrales comunitarias para organizarnos a nivel nacional en una sola fuerza en un solo movimiento y para que ustedes se vayan convirtiendo en líderes del tiempo nuevo de Venezuela de lo local a lo regional y a lo nacional así yo los veo cuando los saludo en las calles de Venezuela ustedes ejercen un liderazgo positivo humano integrador que es la Venezuela que nosotros queremos construir la Venezuela solidaria son los valores que queremos en base al hacer en base al ejemplo no hay cosa que enseñe más que el ejemplo y la única forma de dar el ejemplo es hacer alguien se puede parar y dar discursos y no sé arrancar aplausos emocionados pero además de la palabra si la palabra está sostenida por lo que hago si somos capaces como decía el Che Guevara de poner la vida de uno delante para demostrar las grandes verdades entonces allí de verdad estamos escalando al nivel más alto que puede escalar un ser humano en este planeta tierra el ser revolucionario el ser revolucionaria porque el ser revolucionario es la escala más alta del ser humano como dijera Ernesto Che y yo quiero convocar un congreso de la patria pronto para escucharlos para alimentarnos de la experiencia ministra compañero rector Jorge Arriaza y de la experiencia de ustedes hacer un plan no sólo para ir logrando la meta del 100% que ya es importante desde el punto de vista cuantitativo sino para lograr hacer una revolución que regenere que mejore y que apuntale aún más el sistema público de salud desde barrio adentro hasta el sistema hospitalario que ustedes me digan de la experiencia obtenida qué debo hacer qué debemos hacer cómo debemos hacerlo ustedes tienen la experiencia el conocimiento y además que ustedes vayan tomando posiciones de liderazgo de liderazgo y ustedes se integren y aquí lanzo la segunda tarea la segunda tarea son 5.016 ¿verdad? ustedes van a 5.016 consultorios ustedes van a todas las áreas de salud integral las ACI ¿cuántas ACI son? ¿cuántas? 594 594 594 ACI bueno yo creo que hay que convertir compañero Arriaza compañero de la misión cubana compañera ministra atención consejos comunales de todo el país atención CLAP de todo el país comités de salud de todo el país VCH de todo el país vamos a hacer una fiesta del pueblo una gran movilización para recibir a estos graduandos que ahora llevan su título de especialistas en medicina general integral y recibirlos con una fiesta popular en cada barrio en cada comunidad en cada urbanismo en cada base de misión socialista ¿están de acuerdo? declaramos una rumba general en todos los barrios para recibir con felicidad alegría y amor a nuestros médicos y médicas aprobado 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 ¿de dónde? poco a poco yo no prometo nada que no pueda cumplir claro que vamos a buscar estoy de acuerdo en hacer un plan especial estoy de acuerdo un momento escúcheme no vayan a aplaudir ya va vale primero lo primero miren yo quiero mostrarles algo porque a veces se nos olvida camarógrafo y está el equipo de Vive TV un saludo a la televisora Vive no ponte más Paquito eso es miren ustedes cuando yo di la orden hace dos años un día como hoy de iniciar las especializaciones de todos nuestros médicos y médicas ustedes lo vieron en el video 8 de octubre 2014 un día como hoy nos vimos en el teatro municipal de Caracas en la graduación de un grupo de una de las cortes de médicos integrales en ese momento el petróleo estaba a 100 dólares el barril poquito más y fue el momento en que comenzó a crujir la guerra económica la guerra petrolera la guerra financiera contra Venezuela para ahogarnos para obligarnos a arrodillar eso se puso duro en el 2015 ¿verdad? duro y el 2016 mira nos hemos dado duro pues porque no es que ellos nos han dado nosotros le hemos dado también fíjense ustedes con el acuerdo de los PEC hemos logrado una estabilidad moderada baja del precio del petróleo ayer viernes el petróleo cerró en 42.41 dólares el barril moderado 60 dólares menos que hace dos años que ordenamos hacer estas especialidades y yo les digo ¿cuál es el milagro que hemos hecho? ¿por qué lo hemos podido hacer? ¿se ha cerrado alguna universidad en Venezuela? no se suspendieron los cursos para graduar especialistas en la medicina y en todas las áreas del conocimiento no dejamos de construir vivienda no dejamos de abrir escuelas y liceos no dejamos de proteger el salario y el empleo de los trabajadores venezolanos dejamos de proteger a los pensionados tenemos el 85% de nuestro pueblo en edad de ser pensionados pensionados de manera digna lo dejamos de hacer y ustedes saben por qué es posible con guerra económica con el imperio más poderoso que haya conocido la humanidad haciendo maldades ataques persecuciones contra Venezuela con esta burguesía toda insurrecta contra el modelo socialista y revolucionario ustedes saben por qué lo hemos hecho porque quien quiere hacerlo y tiene un proyecto con amor poniendo las prioridades es posible avanzar en las peores circunstancias con los peores obstáculos con las más grandes dificultades por eso que lo hemos hecho y valga la reflexión porque yo estoy consciente de que no solo estoy consciente escuchenme bien no vaya a aplaudir nadie para poder terminar la frase ya va yo estoy consciente y estoy de acuerdo y si lo estuviera en la mano se lo diera hoy mismo que les voy a dar hoy mismo porque aplauden una cachetada uno por uno pasa si yo lo estuviera aquí cuánto quisiera tenerlo en mi mano para decir ya ah pero eso es una cosa ¿verdad? blanca pero una cosa es no tenerlo y otra cosa es buscarlo yo me comprometo aquí y el compromiso es palabra sagrada vicepresidente de iniciar un plan para entregarle a cada especialista de la medicina integral graduado el día de hoy un vehículo automotor para su trabajo y para el desarrollo de sus actividades de manera progresiva progresiva de acuerdo a las posibilidades eso sí poniendo el alma para lograr ese objetivo poniendo el alma puso cara de asustado Ríos ahí está la empresa Chery de Venezuela está produciendo 60 mil carros este año ahí está Venezuela productiva llámense inmediatamente hoy al ministro Carlos Faría para ver el motor automotriz como marcha y me dicen las condiciones para ir accediendo progresivamente progresivamente ¿ustedes me entienden? bueno ahora si alguien se merece el apoyo en todos los aspectos materiales son ustedes yo tengo conciencia plena porque sé que ustedes no son unos mercenarios de la medicina ustedes son hombres y mujeres que se dan por entero a darle la vida y la salud a través del amor y el conocimiento a nuestro pueblo fíjense vuelve la camarógrafa ahí viene corriendo que no te caes aquí está el petróleo fíjense ustedes el promedio de petróleo de este año aquí está el promedio este año treinta y tres un setenta por ciento menos que hace dos años cuando arrancamos este plan de especializaciones un setenta por ciento y nosotros debemos seguir avanzando en la inversión para fortalecer el sistema público de salud para seguir para seguir atendiendo a miles de miles de hombres y mujeres allí en la comunidad y la única forma si se puede yo quiero doctor Carlos Alvarado en el plan de expansión de la universidad de la ciencia y de la salud con el apoyo de Cuba siempre con el apoyo de Cuba y su revolución desde aquí le enviamos un saludo al presidente compañero general de ejército Raúl Castro va saliendo hoy los barcos de solidaridad de Venezuela con Baracoa con Cuba luego del paso del huracán Matius ya nosotros llegamos a Haití en la solidaridad han salido dos barcos han salido dos aviones y continuará la solidaridad y la asistencia humanitaria con el pueblo de Haití en todos los sentidos más de 900 muertos van en Haití toda nuestra solidaridad con nuestro hermano pueblo de Haití solidaridad en acción solidaridad concreta yo quiero que el lunes ministra salga una brigada de médicos y médicas Haití de estos 5 mil médicos vayan por lo menos 200 médicos Haití a llevar amor solidaridad y vida ese pueblo hermano del Caribe ustedes están de acuerdo en ir vamos entonces a hacer una brigada móvil donde ustedes puedan ir junto al ya Cuba llegó con sus médicos Haití una brigada del ALBA unitaria Martí Bolívar Fidel y Chávez y puedan ir 200 ahora 200 después todos ustedes pasen por Haití para que sigan forjando el sentimiento cristiano de dar por los demás la vida si es solo lo que tenemos para dar como decía Pancho Villa por allá la solidaridad bueno después hablamos de eso eso es más fácil procedan inmediatamente a entregarle una tablet de trabajo a cada uno de estos compañeros de inmediato vean a ver en los almacenes donde están los almacenes y que pasen mañana por los almacenes inmediatamente la revolución tiene que estar en todo ¿verdad? y hemos aprendido a hacer más con menos y hemos aprendido en esta etapa a hacer mucho con poco y yo invito a toda Venezuela a seguir aprendiendo a hacer más con menos o con lo que tenemos invito a toda Venezuela a seguir haciendo mucho con poco un método aprendido de estos años de guerra económica y de caída del precio del petróleo del petróleo y del modelo rentista petrolero que ya va en desuso ya para el siglo XXI entonces compatriota tenemos que avanzar en el fortalecimiento doctor Carlos Alvarado lo digo hoy 8 de octubre están emocionados ¿vale? ¿quieren hacer otra ola? la ola de la salud dice aquí Escalona a la una a las dos a las tres la ola de la salud de la alegría del amor de la revolución ¡que viva la medicina! miren, 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 miren automático ahora a la cuenta de tres paramos ¡uno, dos, tres! la alegría es y tiene que ser un componente diario de todas las cosas que hacemos como decía el comandante Aguimiro Gabaldón somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte Aguimiro Gabaldón Rector yo quiero decir algo muy importante aquí se está organizando una marcha mira con una bandera con un tricolor bueno fíjense ustedes yo quiero que sigamos de manera acelerada y en fase de expansión y ustedes me digan todo lo que necesiten sigamos los procesos de formación de especialistas en todas las áreas yo quiero que de estos 5.016 especialistas graduados el día de hoy dentro de dos años un 8 de octubre del 2018 yo quiero estar con ustedes aquí para graduarlos de pediatras de cardiólogos de obstetras que ustedes sigan estudiando pero ya no dentro de un año o dos años no estos 5.016 son la vanguardia de los especialistas de la nueva salud pública de Venezuela están de acuerdo aprobado también que conste en el video que lo aprobamos yo le he preguntado a ustedes cuál es tu sueño para seguir estudiando no mi sueño es estudiar pediatría para llevarle salud a los niños y niñas me dijo una de ustedes mi sueño es ser cardiólogo mi sueño es ser obstetra mi sueño es la infectología me dijo una de ustedes me dijo inclusive una me dijo que quería estudiar medicina forense tan importante bueno si ese es el sueño de ustedes yo estoy listo para cumplir el sueño de cada uno de ustedes solo en revolución se pueden cumplir los sueños de un pueblo cuando se trata de sueños de grandeza de nobleza de humanidad así que con la misma eficiencia con que arrancamos hace dos años y cumplimos esta meta pido todo el apoyo a Cuba al ALBA en el hombre del ALBA de la alianza bolivariana para los pueblos de Nostroamérica que es una alianza para la vida para la independencia para la soberanía ahora el plan que hemos arrancado este año es cobertura cien por ciento de barrio adentro cien por ciento y yo dije que antes que terminar este año camarada blanca profesor Duce tremenda entrevista le hizo dosier ayer al profesor Duce debió haber durado tres horas en el mejor programa de la televisión del mundo dosier con Walter Martínez tremenda entrevista ahora fíjense ustedes para cumplir la meta de barrio adentro cien por ciento hemos tenido que hacer una inversión muy importante este año yo podría tener la buena excusa de de todo el batallar económico y la crisis que tenemos ¿verdad? nosotros atendemos todos los frentes el económico el petrolero la agenda económica bolivariana la gran misión abastecimiento los CLAP la salud la educación hemos tenido un arranque extraordinario del año escolar dos mil dieciséis dos mil diecisiete en paz y alegría en todas las escuelas liceos ahora vienen las universidades en la educación inicial más de diez millones de estudiantes en Venezuela solamente en la educación primaria tenemos una cobertura del noventa y un por ciento tenemos que llegar al cien por ciento también en la educación universitaria estamos llegando al noventa y tres por ciento de cobertura con educación pública gratuita y de calidad si se puede por eso nos quieren destruir para que el modelo venezolano no prospere el resto del siglo veintiuno y no sea un ejemplo de que si se puede hacer y se sigan imponiendo los modelos de austeridad llamados así en Europa los modelos privatizadores restrictivos inhumanos donde solamente gana el capital financiero ahora tenemos que hacer un empeño tremendo por lograr el mayor número de estados en lo que nos resta del año nos propusimos siete estados declarar los territorios de barrio adentro cien por ciento ¿verdad? yo espero el treinta y uno de diciembre de este año lograrlo y espero en el primer semestre del próximo año compañeros ministros médicos médicas oídos anoten enero febrero marzo abril mayo y junio junio tiene treinta días nada más ¿verdad? ¿va a ver? sí treinta días treinta días tiene junio el treinta de junio del próximo año yo quiero estar declarando a Venezuela territorio barrio adentro cien por ciento y tener cobertura de todo el territorio nacional en las comunidades en los barrios en los urbanismos treinta de junio del próximo año todos los estados del país el Zulia saludos al Zulia ahora hoy 8 de octubre dien que fue capturado Ernesto Che Guevara día del guerrillero heroico de los pueblos del mundo hoy 8 de octubre día nacional de la medicina integral comunitaria decretada por nuestro comandante Hugo Chávez tengo la felicidad 8 de octubre de decir que voy a dar un pase en vivo y directo para decretar el primer estado de la república con cobertura cien por ciento de barrio adentro y se trata del estado Yaracuy Ayayay Uyuyuy Yaracuy primer estado de la república para que se piquen los demás pues para que agarren fuerza y le voy a dar el pase al gobernador Julio León Heredia Julio León Heredia porque vamos a proceder yo quiero que el gobernador le explique a Venezuela como llegamos y porque estamos decretando Yaracuy barrio adentro cien por ciento estamos cubriendo todo el territorio con los médicos con las médicas las medicinas la atención preventiva primaria curativa con el amor en Yaracuy vamos a proceder a inaugurar un ambulatorio en la avenida principal de la parroquia Farrial municipio Veroes y yo quiero que compañero gobernador querido camarada usted le explique a nuestra patria y le muestre desde el ambulatorio el Farrial lo que ha sido el esfuerzo y como hoy puedo decretar declarar con alegría emoción que comparte todo el país a Yaracuy el primer estado donde logramos la meta de barrio adentro cien por ciento y muy pronto vamos a estar en todo el país nos hemos propuesto siete estados para el cierre de este año y el primer semestre del próximo año yo no voy a estar perdiendo tiempo con esa gente de la derecha ni un segundo solo nos vamos a dedicar a trabajar por la meta del barrio adentro cien por ciento adelante Yaracuy buenas tardes mi comandante presidente desde acá desde esta tierra Yaracuyana específicamente nos ubicamos acá en Farriar en el municipio de Herodes la tierra del cimarrón Anderezote desde acá desde este espacio de liberación pues cumpliendo sus instrucciones también con esa extraordinaria alegría y permítanos en nombre del pueblo de Yaracuy de enviarle la mayor sentida felicitación a esos cinco mil dieciséis camaradas de ese ejército de bata blanca que salen hoy a hacer revolución en todo el país efectivamente mi comandante presidente siguiendo sus instrucciones pues hoy estamos llegando a trescientos ochenta y cinco consultorios populares consultorios populares tipo uno consultorios populares tipo dos y consultorios populares tipo tres ¿cómo lo hemos hecho? en la integración perfecta la integración del gobierno nacional del gobierno regional de los alcaldes bolivarianos que tenemos catorce acá en Yaracuy alcaldes y alcaldesas y del poder popular que es elemento fundamental para nosotros poder alcanzar esta victoria debemos también decir mi comandante presidente que el país conozca cuál era la realidad de Yaracuy en atención primaria de salud antes que llegara la revolución apenas se atendía el treinta y ocho por ciento de la población a partir del dos mil tres cuando comenzó Barro Adentro pasamos y logramos llegar a un setenta por ciento con el apoyo de nuestros hermanos de nuestras hermanas cubanas del gobierno cubano con esa integración y esa extraordinaria idea de nuestro comandante Chávez y nuestro comandante Fidel Castro a ellos siempre eternamente agradecidos por ese apoyo y hoy estamos alcanzando la meta de ese setenta por ciento llevándolo a cien por ciento cobertura de Barrio Adentro en todo el estado de Yaracuyo en un esfuerzo en conjunto con esos compañeros y camaradas que están ahí nuestros médicos integrales comunitarios que nos sentimos profundamente orgullosos porque sobre todo tienen una extraordinaria calidad humana de estar al servicio de nuestro pueblo al servicio de los más necesitados y efectivamente pues ese es el resultado que tenemos ya hemos logrado esta cobertura cien por ciento y yo creo que es importante señalar un pensamiento que siempre el comandante Chávez nos lo traía a colación un pensamiento de Federico de Prusia el cual señalaba que el hombre y en estos tiempos de revolución lo podemos decir el hombre y la mujer que pone el corazón en lo que hace consigue soluciones donde normalmente los incapaces las incapaces los indolentes se dan por vencidos nosotros jamás nos daremos por vencidos porque somos los hijos de Chávez somos los hijos de Bolívar y aquí estamos rodilla en tierra con usted presidente para darle esta alegría al pueblo de Yaracuy y a todo el pueblo de Venezuela declarando a Yaracuy cien por ciento y efectivamente vamos a lograrlo con esta extraordinaria infraestructura que estamos viendo un ambulatorio de tipo 3 yo voy a dejar aquí al compañero director de este ambulatorio para que nos dé detalles porque aquí estamos haciendo historia también hoy acá en la capital del municipio de Overó de Enfarriar nunca eso que estamos viendo se había visto solamente en revolución solamente con el legado de Chávez solamente con su disposición que así pase lo que pase nos coloquen los obstáculos que sea guerra económica nos baja el petróleo así como usted dijo a cero aquí están los resultados la realidad felicidad y salud bienestar para nuestro pueblo este compañero director de acá de este consultorio popular tipo 3 nos va a dar detalles de cómo aquí estamos logrando el servicio 24 horas los 365 días del año Buenas tardes camarada compañero presidente Nicolás Maduro estamos acá gracias a usted gracias a nuestro gobernador Julio León Heredia gracias a nuestro alcalde revolucionario la cual va estamos inaugurando este ambulatorio 24 horas la cual cumple con los servicios de hospitalización adulta hospitalización pediátrica también tenemos un laboratorio farmacia odontología y por primera vez tenemos acá en nuestro municipio Veroe una sala de parto la cual gracias a la revolución van a ser dignificadas todas nuestras mujeres del municipio Veroe que se controlan su embarazo en todos los ambulatorios en todos los consultorios popular de nuestro municipio muchas gracias mi camarada presidente bueno presidente también debemos decir el concepto fundamental de 100% barrio adentro significa que nuestros hermanos nuestros compañeros médicos integrales comunitarios y todos los que conforman parte de la red primaria no solamente asisten a los pacientes dentro de estas infraestructuras hermosas que gracias a la revolución y al apoyo que usted nos viene dando hoy lo colocamos al pueblo sino que salen a dispensarizar salen casa por casa a chequear las condiciones realmente de las distintas familias que estén dentro de su ámbito por ejemplo este ambulatorio tiene o este consultorio popular tipo 3 tiene bajo responsabilidad unas 7.000 familias que atender con todos los compañeros que se encuentran dentro del ámbito nueve comunidades se van a ver beneficiadas cuenta también con una ambulancia y algo bien importante que usted nos ha señalado tres objetivos clave que tenemos por delante la mujer embarazada los niños y niñas y también en este caso el adulto mayor buscando con esa dispensarización garantizarle que a cada uno de ellos le llegue su medicamento a ese abuelo a esa abuela que necesita el medicamento para la atención el medicamento para controlarse la diabetes o cualquier otro tipo de patología pues se logra a través de esta extraordinaria metodología que usted ha implementado donde se incorporan también los comités de salud y los defensores de salud yo quiero dejar en el derecho de palabra mi comandante presidente para que también la presidenta de Barrio Adentro que hoy acá nos complace y desde aquí también queremos agradecer todo el apoyo de nuestra camarada ministra Luisana Melo porque sin la integración del ministerio del poder popular para la salud y el esfuerzo que hemos venido haciendo no hubiese sido posible hoy compartir esta felicidad con usted y con todo el país Buenas tardes camarada presidente Nicolás Maduro Moro un saludo bolivariano y chavista desde aquí desde esta hermosa tierra de Yaracuy realmente hoy nos embarga una gran alegría comandante porque estamos celebrando dos grandes tareas que nos dejó pendiente el comandante el amado comandante Chávez que fue la graduación de los médicos integrales comunitarios médicos como usted lo dijo ya anteriormente de la población más humilde de nuestro pueblo venezolano y que hoy salen como un gran batallón de amor y de vida a dar salud al pueblo venezolano a estar codo a codo con la población venezolana y a sufrir y a vivir todas las experiencias y expectativas que tiene la población venezolana en todo el territorio nacional eso nos llena de gran alegría queremos además agradecer a la misión médica cubana la revolución cubana porque sin ellos no hubiera sido posible el cumplimiento de esta tarea tan importante que hace una gran diferencia en el tema de la salud del pueblo venezolano la otra gran alegría que tenemos presidente y yo tengo el honor de estar junto aquí junto al gobernador y a los alcaldes de esta tierra hermosa de Yaracuy es decir que aquí en Yaracuy se cumplió el 100% de cobertura desde Barrio Adentro eso quiere decir que toda la población yaracuyana que todo el pueblo de Yaracuy va a contar con un médico cada 250 familias con un médico que no solamente se va a encargar de la falta de salud o sea de la enfermedad sino que se va a encargar de todas las cosas que hacen que la salud sea un concepto para de nuestro de la revolución bolivariana que tiene que ver con el buen vivir que tiene que ver con el agua que tiene que ver con las cloacas que tiene que ver con las viviendas que tiene que ver con la educación que tiene que ver con todo lo que es el buen vivir para la población venezolana estamos muy contentos muy felices la población de Yaracuy gracias a su gobernador gracias a sus alcaldes gracias a su pueblo organizado ha logrado primero que todo el resto del país queremos en este momento felicitarlos por eso el 100% barrio adentro el 100% de atención para la población yaracuyana eso va a cambiar la forma de vivir de los yaracuyanos estamos seguros de que así va a ser eso va a cambiar la forma de vivir de los yaracuyanos porque vamos a tener un líder una lideresa junto con un equipo de salud que va a acompañar a cada una de esas familias en construir el buen vivir que tanto soñó nuestro nuestro Bolívar y nuestro comandante Chávez nuestro comandante presidente cualquier pregunta cualquier inquietud pues de nuevo le ratificamos aquí estamos rodilla en tierra y misión cumplida por ahora en esta tarea de 100% barrio adentro yaracuy que viva la patria grande que viva Nicolás Maduro que viva nuestro comandante Chávez que viva Cuba que viva Venezuela que viva yaracuy y barrio adentro 100% vamos a darle una ola yaracuy una ola un, dos, tres vamos yaracuy eso es mira sin sectarismo que viva yaracuy miren nos alegra mucho fíjense ustedes el estado yaracuy ha logrado 15 áreas de salud integral comunitaria con 385 consultorios la puesta en funcionamiento de este consultorio que estamos abriendo de paquete bello bello implica una inversión eso no apareció allí una varita mágica no inversión trabajo obreros trabajando allí a veces ni nos acordamos es como la canción de Juan Albañil ustedes conocen la canción de Juan Albañil de Cheo Feliciano ah bueno sintonícenla búsquenla Juan Albañil si la canción que decía Juan Albañil el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está prohibido para ti nadie se acuerda de ti que lo construiste ah nosotros si porque Juan Albañil construyó ese ambulatorio para su familia para sus niños para su madre para su abuela Juan Albañil construye las viviendas nuestras para él para su familia y cada vez debe ser así aquí se van a atender un aproximado de 32.400 personas más de 6.800 familias aquí hay 24 médicos y médicas uno de ustedes irá para allá ambulancia el municipio Veroes donde nació vivió y luchó Andresote tiene 25 consultorios populares allí usted recibirá consulta integral odontología misión sonrisa hay que tomarla con más fuerza nuevamente la misión sonrisa la misión milagro farmacia y ahí quiero decir algo debe arrancar la próxima semana una fase nueva de la alianza práctica de trabajo entre 800 salud barrio adentro 100% y los comités locales de abastecimiento y producción los CLAT para que no le falte nada a nuestra familia y sea el sistema de consultorio CDI CAT farmapatria y el seguro social quienes le garanticen a quien lo necesite hasta la más compleja y difícil medicina que puede existir para la más difícil y compleja atención de una enfermedad hemos estado trabajando al detalle el funcionamiento de 800 salud como el gran centro de coordinación información y operaciones y cuál es en la comunidad el lugar más seguro barrio adentro 100% los consultorios populares el instituto venezolano de los seguros sociales farmapatria y los CLAP ahora se incorporan los CLAP con toda su organización comunitaria en este consultorio ustedes podrán tener además inmunización pediatría epidemiología laboratorio clínico sala de parto aquí sala de parto tiene este consultorio sala de cura sala de postparto consulta de emergencia las 24 horas del día esto es un milagro el milagro de la revolución bolivariana el milagro de Chávez aquí en la tierra y muy pronto estaremos haciendo eventos de estas características para declarar los siguientes estados atención los siete estados que vamos a declarar barrio adentro 100% en operaciones antes de terminar el 2016 son Yaracuy Nueva Esparta Zulia Sucre Portuguesa Cogedes y Barinas pronto estaremos en estos estados declarando con la inauguración de los consultorios el barrio adentro 100% bueno camarada Yaracuy 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 antes de terminar con la el juramento cuando hagamos el juramento al terminar el juramento Yaracuy no se despeguen de Yaracuy que tengo una noticia para Yaracuy atención Yaracuy yo me voy a poner ahí con el permiso de ustedes porque yo me quiero tomar una foto un selfie con todos ustedes desde ahí para el recuerdo una foto de graduación ¿me van a acompañar? bueno ya fotógrafos vayan poniendo el lente adecuado Yaracuy siendo el primero merece un premio ¿verdad? entonces gobernador le voy a aprobar los recursos para culminar las obras de la nueva emergencia del hospital Rafael Rangel de Yaritagua lo cual contempla las áreas de adulto pediatría quirófano cuidados intensivos y morgue con una inversión de 598 millones de bolívares así como una inversión especial para la culminación del edificio de Traumachoc del hospital padre Olivero de Nirgua que va a abarcar la emergencia pediátrica y de adulto observación quirófanos y cuidados intensivos con una inversión de 517 millones de bolívares estas dos inversiones para el hospital Rafael Rangel de Yaritagua y el hospital padre Olivero de Nirgua resumen suman entre las dos 1116 millones de bolívares aprobado para Yaracuy como un premio por haber sido el primer estado barrio adentro 100% aprobado gobernador miren una propuesta que me mandó el gobernador yo vi al gobernador ayer en el acto del estado Barina y me dijo yo le dije mira le quiero dar un regalo un premio al Yaracuy por haber logrado ser el primer estado barrio adentro 100% e inmediatamente me peló por el punto de cuenta el hombre estaba preparado quiero felicitar al gobernador Julio León Heredia por su compromiso su honestidad su eficiencia su trabajo permanente con el pueblo gracias querido camarada gracias Yaracuy disfruten de la inauguración de este ambulatorio que es para nuestro pueblo hasta la victoria siempre Yaracuy bueno ya vamos culminando yo en las próximas horas voy saliendo para Turquía voy al Congreso Mundial de Energía a seguir defendiendo la estabilidad del mercado petrolero la recuperación del precio del petróleo a seguir trayendo nuevas inversiones para el petróleo para el gas para el oro para la industria para Venezuela va a ser la primera Ernesto Villegas por el hack esta es la primera visita estaba revisando yo los documentos la primera visita de un canciller de Venezuela a Turquía fue en noviembre de 2010 Nicolás Maduro Moro canciller de nuestro amado comandante Hugo Chávez y la primera visita de un presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Turquía va a ser esta visita que yo voy a hacer al Congreso Mundial de Energía para las reuniones de trabajo con el presidente Tendorgán y con otros presidentes del mundo ya antes antes por ahí no sé si trajimos el folleto de Francisco de Miranda en 1786 nuestro gran generalísimo y almirante en jefe Francisco de Miranda en su peregrinar sumando fuerzas para la independencia de América ya estuvo por esos mundos seguramente fue el primer venezolano en la historia en llegar a esas tierras mágicas de lo que era el Imperio Otomano bien lo explicaba el profesor Duce lo ayer detalladamente el poderoso Imperio Otomano y lo que hoy es Turquía para allá vamos vamos a Estambul una ciudad muy hermosa de 24 millones de habitantes una ciudad gigantesca donde se da la división entre el mundo de Europa ¿verdad? yo no sabía que Bulgaria había sido parte del del área de influencia del Imperio Otomano me enteré ayer y el Asia ahí uno ve uno se para ahí en la mitad en Estambul y aquí está Europa y estira la mano aquí está Asia y para allá voy a llevar la voz de la dignidad del pueblo bolivariano de Venezuela del pueblo de Hugo Chávez y ustedes aquí a trabajar a mantener el trabajo voy y vengo eso es así mira no he terminado de llegar cuando ya estoy regresando buscando la unión con los pueblos para un mundo nuevo la unión con los gobiernos y pueblos del mundo para el beneficio mutuo y la unión con los gobiernos y pueblos del mundo para que sigan llegando a Venezuela inversiones tecnología y podamos seguir impulsando los 15 motores de la agenda económica bolivariana como hemos hecho en los últimos días ustedes vieron el lunes tuvimos la visita de dos estrellas de Hollywood Jamie Fott y Lucas Hass el tío Lucas ellos vinieron con unos empresarios de Jordán y Palestina a invertir porque vamos a construir 14 mil viviendas con esa empresa Jordana Palestina con la asesoría de estos artistas de Hollywood que tienen una fundación contra el cambio climático 14 mil viviendas en Cagua hasta la Guadalagua ayer filmamos un proyecto para que la empresa Repsol de España invierta mil 200 millones de dólares en la producción petrolera venezolana y en la expansión de la industria petrolera y de hidrocarburos de Venezuela y completamos proyectos que pasan de 20 mil millones de dólares con la empresa más grande de petróleo del mundo la empresa Rosneft de Rusia y así tenemos que seguir fortaleciendo fortaleciendo enfrentando las mentiras las campañas sucias hoy un periódico basura uno tiene la responsabilidad de ver todo un periódico basura dirigido desde Miami saca un falso informe sobre PDVSA otra vez atacando PDVSA son unos ruines quieren destruir a PDVSA quieren destruir el país y ellos creen que bajo las ruinas de Venezuela ellos van a venir a gobernar otra vez más nunca en la vida la burguesía gobierna este país más nunca el imperialismo gobernará este país pasarán mil años yo le he dado la orden al ministro presidente de PDVSA por la suciedad y por formar parte de una campaña contra Venezuela por violar la constitución y por formar parte de una campaña para destruir las posibilidades financieras y de desarrollo de PDVSA en un momento especial como el que estamos viviendo que demande a los dueños de ese periódico y le veamos el hueso con justicia no puede ser que se siga conspirando con la mentira para dañar a Venezuela no, no lo vamos a aceptar y digan lo que quieran decir porque yo sé por qué sacan esos titulares aunque algunos de ustedes me dirán ese periódico no lo lee nadie apenas editan dos mil números no, no me importa porque forman parte de una campaña y los que estén detrás de esa campaña tienen que verse la cara con la justicia porque quieren destruir la base sólida de PDVSA nacional internacionalmente y mienten lo peor es que mienten y mienten y mienten para hacer daño nacional y después ponen a correr esos informes falsos internacional para hacernos daño internacional justicia tiene que haber justicia para que haya paz tiene que haber justicia así que con la inspiración de ustedes con el amor de ustedes ya son las tres y tres minutos de esta tarde maravillosa del sábado ocho de octubre voy a proceder a hacer el juramento de la promoción de especialista de medicina general integral que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez y que hoy se ha graduado y se va por el mundo se va por los barrios a llevar salud se va a Haití a llevar amor vamos a hacer este juramento que es el mismo que les hizo el comandante Chávez cuando los graduó de médico me lo han traído y me parece muy hermoso el contenido y la fuerza de este juramento compatriotas médicos y médicas integrales comunitarios especialistas que se gradúan hoy doctores y doctoras juran ustedes delante de Dios delante del legado del comandante Hugo Chávez juran ustedes delante de la patria delante de nuestro pueblo juran por la dignidad nacional juran por sus padres por sus viejos por sus viejas juran por la esperanza del pueblo venezolano juran por sus hijos por sus hijas quienes los tuvieron ya juran por el pasado por el presente por el futuro no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral de la comunidad venezolana del pueblo venezolano salud preventiva salud integral con la mística revolucionaria con el espíritu socialista para construir la patria nueva la patria grande la patria buena la patria socialista lo juran ustedes si así fuere que Dios la patria y nuestro pueblo se los reconozcan con amor sino que se los demanden quedan ustedes investidos con el rango de médicos especialistas en medicina general e integral felicidades que Dios los acompañe que Dios los bendiga que viva el pueblo de Venezuela que viva la revolución bolivariana que viva la patria grande que viven los médicos y las médicas de la patria muchas gracias hasta la victoria siempre de esta manera finaliza lo que es la clausura de este grado de este acto de grado que se desarrolla acá en la cúpula del poliedro de Caracas con las palabras del primer mandatario nacional Nicolás Maduro que en este momento procede a registrar fotográficamente allí a través de las imágenes venezolanas de televisión podemos apreciar la fotografía que se realiza del primer mandatario nacional en compañía de todos estos hombres y mujeres que hoy recibieron el título de especialistas en medicina integral comunitaria importante también destacar parte de lo que fueron las tareas que le ha asignado el primer mandatario nacional a estos más de 5.000 médicos y médicas la primera de ellos era precisamente convocar a un congreso de la patria 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.